Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón, te vi llegar brillando con tu ausencia sin sentir piedad chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así, nadando en tu demencia no sabía qué hacer, yo te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad no sabía qué hacer, a mí me vuelve loco tu forma de ser